Queridos traders, aquí una vez más Eric Muñoz, como siempre, Lion Bull Academy. Hoy vamos a responder a la pregunta de un amigo de nuestro canal de YouTube, de canal de YouTube en la parte italiana, de nuestro club italiano, y nos preguntaba de cómo poder conseguir una cartera de ETFs que den dividendos mensualmente. O sea, que nos paguen mensualmente dividendos sin que nos tengamos que preocupar de la volatilidad que tenga nuestra cartera. Es una cartera que tiene en cuanto a volatilidad muy poca, casi ninguna, y los precios de las acciones de los ETFs se revalorizan muy poco, la mayor parte, suelen ser más que nada tendencia lateral, pero dan muy buenos dividendos mensuales, que pagan cada mes. Bueno, vamos a empezar con el primero y hablamos de AGG, E-Share Core US Aggregate Bond ETF. Es un ETF que da un dividend yield del 2,54%, que serían 2,98 dólares al año. Su precio suele rondar entre los 105 y los 119 al momento. Tiene una tendencia ligeramente alcista, como podéis ver en el gráfico. Sigamos con el siguiente y hablamos de AOK, E-Share Trust y Share Core Conservative Allocation ETF. Tiene un dividend yield del 2,74% y nos daría 0,96 dólares al año. Su precio está entre los 29 y 36 actualmente, lo que lleva de año. Su tendencia es claramente alcista. Seguimos ahora con BND, Vanguard Total Bond Market ETF. Tiene un dividend yield del 2,56%, serían 2,24 dólares al año. Su precio suele rondar entre los 76 y los 89. Su tendencia es lateral ligeramente alcista. Seguimos ahora con BSV, Vanguard Short Term Bond ETF. Tiene una tendencia más que nada lateral al momento. Su dividend yield es del 2,20%, que serían 1,82 dólares al año. Y su precio ronda entre los 78 y los 82. Seguimos ahora con EMB, E-Share, JP Morgan, USD, Emerging Market Bond, que tiene un dividend yield bastante bueno. Uno de los más altos que tenemos, no el que más, pero uno de los que más. Y tiene un dividend yield del 5,17%, que serían 5,07 dólares al año. Su precio suele rondar entre los 85 y los 117, con una tendencia más que nada lateral. Seguimos con el siguiente, que sería IAGG, E-Share Trust y Share Core International Aggregate Bond ETF, con una tendencia más que nada alcista, aunque su dividend yield es bastante pobre, pero me gustó también insertarlo en nuestra cartera para estar un poquito más diversificado. Y hablamos de un dividend yield del 0,68%, nada, casi nada. Serían 0,37 dólares al año, aunque paga mensilmente 0,37 al año es nada. Imaginad cuántos da al año, por cada acción, que suele rondar entre los 52 y 56. Seguimos ahora con E-E-F, E-Share, 7-10-Year Treasury Bond, con una tendencia más o menos alcista. Un dividend yield del 1,71%, que serían 2,09 dólares al año. Y su precio suele rondar entre los 105 y los 123. Seguimos ahora con ILTB, E-Share Core Long Term US Bond ETF, con un dividend yield bastante interesante, de un 3,16%, serían 2,35 dólares al año, y su precio suele rondar entre los 61 y 78. Una tendencia claramente lateral, con ligera y ligeramente alcista. Ahora seguimos con IMTB, E-Share Trust y Share Core 5-10-Year USD Bond ETF, con un dividend yield del 2,81%, 1,45 dólares al año. Su precio suele rondar entre los 47 y los 52. Su tendencia actualmente parece bastante alcista. Seguimos ahora con ISTB, E-Share Core Short Term US Bond, con un dividend yield del 2,67%, un 1,36 dólares al año, y su precio suele rondar entre los 47 y los 51, con tendencia más que nada lateral. Seguimos con EUSB, E-Share Core Total US Bond Market, con un dividend yield del 2,91%, 1,56 dólares al año. Su precio suele rondar entre los 48 y los 55, con tendencia lateral ligeramente alcista. Seguimos ahora con el ETF que tiene mayor dividend yield de nuestra cartera, y hablamos de JNK, Spirier Blomberg Barclays High Yield Bond ETF, con una tendencia lateral ligeramente bajista. Tiene un dividend yield del 6,06%, que serían 5,85 dólares al año por cada acción de este ETF. Su valor está actualmente entre los 83 y los 110. Seguimos ahora con LQD, E-Share I Box Investment Grade Corporate Bond, con un dividend yield del 3,22%, que no está mal, 4,18 dólares al año. Su precio actual está entre los 104 y los 134, y su tendencia es ligeramente alcista. Seguimos con MINT, PIMCO, ETF Trust, PIMCO en Nameset Short Maturity Active Exchange Traded Fund. Tiene un dividend yield del 2,54%, 2,55 dólares anuales. Su precio suele siempre estar entre los 96 y los 101, con una tendencia lateral muy buena, sobre todo para el cash flow. Seguimos ahora con PFF, E-Share Preferred and Income Security ETF, con un dividend yield muy interesante de un 5,78%, 1,97 dólares al año. Su valor actual está entre los 23 y los 38, con una tendencia, se puede decir, lateral. Seguimos ahora con SPLV, uno de los mejores ETFs para que nuestras acciones se revaloricen de este ETF durante el año, está durante los años, está muy bien. Tiene una tendencia claramente alcista, como todos los que siguen en el SP500. Lo bueno que tiene este ETF es que tiene todas las acciones de baja volatilidad. Su dividend yield es de 2,63%, que no está mal, 1,30 dólares al año por cada acción de este ETF que tengamos y su valor suele estar entre los 38 y los 62. Seguimos ahora con TIP y Share Tips Bond ETF, con un dividend yield del 1,78%, 2,17 dólares al año. Su precio está entre los 107 y los 123, con una tendencia ligeramente alcista. Seguimos con TLT y Share 20 Plus Year Treasury Bond, con una tendencia bastante alcista. Dividend yield del 1,74%, que serían 2,98 dólares al año. Su precio está ahora mismo entre los 122 y los 179. Seguimos ahora con B-Seed Bargat Intermediate Term Corporate Bond ETF, con un dividend yield bastante interesante del 3,32%, 3,02 dólares al año. Su precio suele rondar entre los 78 y los 95, con una tendencia ligeramente alcista. Y como último tenemos VCSH, Vanguard Short Term Corporate Bond, con un dividend yield del 2,87%, 2,32 dólares al año. Su precio suele rondar entre los 71 y los 83, con una tendencia más que nada lateral. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero haber respondido a la pregunta de nuestro compañero italiano. Si tenéis alguna duda, me lo comentáis debajo en los comentarios. No olvidaros de suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chicos.